bien es no cuatro más de la spirit pero de hecho y voy a seguir con el evento de aruzu de las de marina y marina muy bien antes que nada lamento mucho si tuve de cortar una parte porque bueno se coge la imagen como con este de acá horrible vial en este y es con yo si no y natsumi si hay antes voy a pelear porque estoy aquí el problema es un juego de horror tengo un mal sentimiento sino cuidado esto es todo a la vez que se haga es un mal sentimiento y no se debe decir que no se debe, no se debe de hacer y eso ya está y no se debe de hacer si no se debe de hacer es un mal sentimiento vamos mayor allá es como se separa del juego voy a reclamar el siguiente derrota a todos los enemigos no es como con ok con minku y con kurumi vaya combinación no puedo así sin compañeros donde estás en la cita parece que no soy la única en problemas a ver kurumi en la cita 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 no es una especulación victoria casi muero en la cita 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 preocupado en la cita 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 a ver si necesite ayuda muy bien lo vuelvo a intentar pero esta vez con la reina a pelear esta es nuestra parte a 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